Señor, toma tú la rienda de este necio corazón Y llévame hacia el lugar donde quieras que llegue Te doy el control, el control de todo, todo, todo lo que soy Ya traté de hacerlo a mi manera, no funcionó Lo hago muy mal, cuando he seguido mi propio camino Guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir No voy a ninguna parte sin ti Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir Guíame, guíame Vamos! Te cedo el timón, ya no quiero dirigir mi vida, oh Señor Toma tú la rienda de este necio corazón Y llévame, hacia el lugar donde quieras que llegue Te doy el control, el control de todo, todo, todo lo que soy Ya traté de hacerlo a mi manera, ya traté de hacerlo a mi manera, no funcionó Lo hago muy mal, cuando he seguido mi propio camino Ayúdenos Guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir Una vez más Guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti Guíame, 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 oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir Guíame, guíame Guíame, 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 oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir Amén Gracias Vamos a hacer a un lado esto Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok Dicen que cuando el gato sale de casa, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Nuestro líder de alabanza anda de vacaciones, así es que los ratones, que somos todos nosotros Estamos haciendo fiesta, ¿verdad? Aquí Este, yo sé que nos está viendo Iván ahí en vivo, así es que todo está bien, jefe La canción que acabamos de cantar se llama Guíame Y precisamente la clase que quiero compartirles hoy se llama también Guíame ¿Sabes? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de visitar la iglesia en Panamá Y ahí conocí a un hermano que trabajaba precisamente en el canal de Panamá Y nos llevó a dar un tour y a explicar cómo funcionaba Es impresionante ver, estar ahí y ver cómo esas gigantescas naves pasan por un estrecho Y entre lado y lado, para que tú sepas, las naves más grandes que son los cruceros intercontinentales Son apenas centímetros de distancia que hay entre una pared y otra Es algo sumamente delicado ese paso El paso entre un océano y el otro dura entre ocho y diez horas Lo que si no existiera el canal, tendría que ser hasta un mes Para dar toda esa vuelta Otro dato curioso es que el agua del canal no es salada Porque el canal es alimentado por un lago Que a su vez es alimentado por ríos ¿Y cuál es la razón? ¿Sabes? El océano Atlántico y el océano Pacífico no están al mismo nivel Hay una diferencia de más o menos veinte centímetros entre uno y otro Si solamente hubieran abierto un canal y hubieran dicho Ok, vamos a abrir una brecha para que se unan Hubiera sido un gran impacto ecológico Porque las olas del océano Pacífico son más grandes Son más altas que las del Atlántico Y por otro lado, entonces había el problema Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Hicieron un sistema de exclusas Las exclusas son una especie de enormes piscinas Como las que ves ahí Que se encargan de subir y bajar el nivel Entonces, el barco llega de un lugar Se cierra la exclusa Se sube el nivel Se pasa a la siguiente exclusa Luego se baja el nivel y se sigue de largo Es un proceso sumamente delicado Ahora, no voy a hablar del canal en sí Lo que quiero hablar es de la actitud que debe tener la tripulación Una de las reglas es que el barco tiene que ser entregado al mando de la gente del canal Ahora, imagínate tú cuántos años lleva ser capitán de un barco de estos Estaba leyendo que se necesita muchísimo tiempo y experiencia y horas de navegación Para llegar a ser un capitán de barco Pero cuando llegan allí La gente del canal les dice Ok capitán, gracias Vaya a tomarse un cafecito Vaya a tomar una siesta Nosotros nos encargamos Él podría decir como Pero pues yo soy el capitán Yo no te puedo dar el timón Yo tengo el mando de mi barco Pues entonces no pasas Simplemente esa es la regla Y otra de las cosas es Tienes que apagar los motores El barco Los barcos cuando pasan por ahí Pasan con los motores apagados Simplemente remolcados por esos pequeños barcos Que en realidad no son tan pequeños Se ve pequeño por la dimensión del otro Pero en realidad no son tan pequeños Sabes, me pone a pensar en nuestra vida también En nuestra vida muchas veces Nosotros sentimos que por la experiencia que tenemos Por la educación que tenemos Por el dinero que tenemos Por la posición Ya nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones Y nadie nos puede decir nada Y no nos dejamos guiar Lo sabes, en mi vida yo he entendido Que yo necesito tener una actitud de humildad Para poder ser guiado Ahora cuando tú no sabes cómo llegar a un lugar ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando no sabes llegar a un lugar? Preguntas, ¿verdad? ¿Cómo llego a tal dirección? Claro, no le vas a preguntar a Joel Porque ya nos dijo la vez pasada Que él es especialista en perder a la gente Da direcciones equivocadas Pero Por lo regular Preguntamos a quién A alguien que ya sabe el camino Alguien que ya lo recorrió Cuando hablamos de nuestro camino en la vida ¿A quién es a la mejor persona? ¿A quién es al mejor que podemos preguntarle? ¿A quién? A Dios, ¿verdad? A su palabra Entonces Alguien ya se nos adelantó Y alguien hizo esa pregunta A Dios En el Salmo 25, 4 El salmista dice Señor Hazme conocer tus caminos Muéstrame Tus sendas ¿Sabes? Esa es una actitud de humildad ¿Verdad? Es una actitud de decir Señor aquí estoy Soy el rey David Pero Necesito que tú me muestres El camino Ahora vamos a ver la respuesta de Dios En el Salmo 32, 8 El Señor dice ¿Quién dice? El Señor O sea es la respuesta de Él A lo que le acaban de preguntar ¿Verdad? Dice Yo te instruiré Yo te mostraré El camino que debes seguir Yo te daré consejos Y velaré Por ti Son cuatro cosas Que vamos a analizar Una por una En primer lugar dice Yo te instruiré ¿Qué es instruir? Instruir es dar información Previa a empezar el viaje Es como cuando tú pides direcciones Por ejemplo dices Me preguntas ¿Cómo llegar de aquí A tu casa? Si me preguntas a mí Yo te puedo decir ¿Sabes qué? La forma mejor que puedes hacer Es llegar aquí Hasta la Grand Luego cruzar a la derecha Espérate que el semáforo Te dé verde Porque no se puede cruzar En rojo Te van a dar un ticket Llegas hasta la puente Luego cruzas a la izquierda Luego en Azusa Cruzas a la derecha Y ahí está Mi casa Eso es instruir Te estoy diciendo El camino Antes de que lo recorras Entonces ¿Cómo podemos Entender esto De parte de Dios? ¿Sabes? Nosotros tenemos La palabra de Dios Y en ella Podemos ver Instrucciones Acerca de cómo Recorrer nuestro camino Consejo De cómo recorrer Nuestro camino Antes de recorrerlo Pero muchas veces No lo hacemos No queremos Recibir instrucción Preguntamos a un montón De personas Preguntamos a Google Pero no a la palabra De Dios Google hoy en día Es la herramienta Más utilizada En el mundo Para buscar Cualquier Cosa Desde lo más Sensato Hasta lo más Estúpido Hasta preguntas Como ¿Por qué se extinguieron Los unicornios? Estaba leyendo Las preguntas Más tontas Que Google Ha recibido Y una de esas ¿Por qué se extinguieron Los unicornios? En realidad Nunca existieron ¿Por qué? Hay cada pregunta En Google Pero sabes Las personas Preguntan Pero por qué No recurrir A la fuente Que verdaderamente Nos va a dar La instrucción Correcta Ahora Ya me dijiste Ok José Antonio ¿Cuál es La manera De llegar a tu casa? Ya te la dije Esa Ya te instruí Pero te veo Una cara Así como No sé A lo mejor Te vas a perder A lo mejor No me entendiste Muy bien ¿Sabes qué? Mejor te voy a enseñar Mejor me voy contigo Y te voy a mostrar El camino Eso es lo que dice Dios Yo te instruiré Pero yo te mostraré Ok Ya te dije Mi palabra Pero sabes qué Mejor te enseño El camino No va a ser Que te pierdas No es que Desconfíe de ti Pero es que te veo Una cara De que no estás Muy convencido A veces Dios Nos tiene que Acompañar También En nuestro caminar Para mostrarnos Por dónde Y nos pone señales Lo que pasa Es que no las vemos A cada momento En nuestro caminar Encontramos señales Pero no Las queremos ver Muchas veces Luego ¿Qué dice? Te daré consejos Ok Ya te instruí Ya voy contigo Pero ya voy acá Te daré consejos Por lo regular Yo cuando regreso De trabajar a la casa Ya regreso Muy tarde en la noche Y entonces A veces recibo Un consejo De mi esposa ¿Sabes qué? Qué raro ¿Verdad? Pero hay una Hay una salida Cerrada En el Freeway 10 Qué raro Tengo más de cuatro años De estar aquí Y desde ese entonces El Freeway 10 Estaba en construcción Después de cuatro años El Freeway 10 Sigue en construcción Y cierran una salida La abren Extienden Y todo el tiempo Está en construcción El Freeway Lo chistoso es que Dice Dice Zona de construcción Y ves maquinaria Ves luces Ves de todo Menos gente Gente no hay Entonces digo ¿Quién está trabajando aquí? Entonces A lo mejor por eso Es que no avanza mucho ¿Verdad? El asunto Pero a veces recibo Consejos de ella Diciéndome ¿Sabes qué? No te salgas en la susa Mejor salte antes Y te vienes por las calles Eso es un consejo A veces En nuestra vida También recibimos consejos Un consejo No es una orden Un consejo Es solamente ¿Sabes qué? Deberías hacerlo De esta manera Porque si no Te va a ir mal Pero qué tanto Nosotros aceptamos Ese consejo Y por último Dice Y velaré Por ti ¿Qué implica Esa palabra Velaré? Velaré En el Estricto sentido De la palabra Quiere decir Mantenerse alerta Mantenerse despierto Algunos son buenos Copilotos Mi esposa Es buena Copiloto La vez pasada Hicimos un viaje De aquí Hasta Portland Hasta Seattle De hecho Y ella se encarga De mantenerme Despierto ¿Cómo? Pues conversando Hablando de esto Del otro Pero ¿Sabes? Hay copilotos Que no son muy buenos Yo no sé Si aquí hay alguno Y ya Alguien recibió Un codazo por ahí Que diez minutos Llevan en el carro Cuando Ya estás Que consuelo ¿Verdad? Ya Ya estamos viendo Ahí algunas Que recibieron Un codazo Por no ser Muy buen copiloto El trabajo De un copiloto Cuando haces Un viaje largo Es mantenerte alerta Mantenerte despierto Para que el piloto No se duerma ¿Sabes? Dios dice Yo velaré Por ti Yo voy a estar Despierto Y te voy a dar Un codazo Te voy a echar agua Te voy a contar Un chiste Lo que sea Pero vas a estar Despierto Hasta aquí Qué bonito ¿Verdad? Qué bonito Es el mensaje El Señor dice Yo te instruiré Yo te mostraré El camino Que debes seguir Yo te daré Consejo Y velaré Por ti Hasta nos sentimos Ay qué bonito El país De las maravillas ¿Verdad? Nos sentimos En la la lan Pero la escritura No termina aquí Y esta es la segunda parte No seas como el mulo O el caballo Que no tienen discernimiento Y cuyo brillo Hay que domar Con brida Y freno Para acercarlos A ti ¿Sabes? Cuando yo Le mencioné Que iba a decir esto A mi esposa En la casa Me dijo Ay piénsalo bien Si vas a decir eso Si vas a decir Mulo Bueno en mi tierra Allá en Guatemala Decimos mula ¿Verdad? Caballo No le vas a decir A los hermanos Y lo pensé bien Y dije ¿Sabes qué? Está bien Te la voy a cambiar ¿Qué tal Si tú eres un My little pony Y yo soy un Igor El amiguito De Winnie Pooh Ya no se ve Tan mal ¿Verdad? Igual es un caballo Igual es un burro Pero se ve bonito ¿Sabes por qué? Es lo que nosotros Hacemos El pecado Lo adornamos Lo disfrazamos Lo ponemos bonito Lo justificamos No Eso no es inmoralidad Eso es un desliz No Eso no fue un robo Recuérdate que Ladrón que roba ladrón Y mi jefe Ah Ese es un ladronazo No Eso no es Violencia Doméstica No es que yo Le haya gritado Tan fuerte A mi esposa Lo que pasa es que Yo tengo una voz así Yo tengo un carácter Fuerte Disfrazamos Disfrazamos Las cosas Y al pecado No lo queremos Llamar como tal Al pecado Lo llamamos Soy humano Tengo errores Y sabes que Tú puedes Seguirte sintiendo Un My Little Pony Puedes Seguirte sintiendo Un Igor Pero de lo que La escritura Habla Es de este personaje Es un caballo Es un mulo Un burro O un asno O lo que sea Pero La misma actitud Tiene ¿Verdad? En Proverbios 26.3 Dice El látigo Es para los caballos El freno Para los asnos Y la vara Para la espalda Del necio Sabes En mi camino Y yo quiero Que de veras Hermanos No vas a sentir Como Nos está Diciendo a nosotros En realidad Esto es para mí Yo en mi vida En mi caminar Muchas veces He sido como Ese caballo Como ese burro Que necesita Un freno Para que sepas La brida Es el Conjunto De correas Y cuerdas Que usa el caballo Y el freno Es lo que va metido En su boca Para guiarlo ¿Por qué? Porque Tiene una actitud Muchas veces Y no habla De cualquier caballo Ese es un caballo Como dice en mi tierra Un caballo Chúcaro Así Necio Un burro Que se sienta Y no se No se quiere Mover de ahí Aunque sabe Que tiene que moverse Que tiene que llevar Que tiene que trabajar Ahí está Y necesita Dice Látigos Necesita Corrección Perdonen Hermanos Pero Es la palabra De Dios La que lo dice Ahora yo te quiero Hablar de mi camino De mi camino Y puede ser Que tú te sientas Identificado con él En determinado momento Pero es mi camino Mi camino Te voy a hablar De cuatro Características Hasta aquí Que ha tenido Mi camino Ha sido gris Mi camino No ha sido Negro Porque no todo Ha sido malo Ni tampoco Ha sido blanco Porque no todo Ha sido bueno Ni mucho menos Color de rosa Mi camino Ha sido A veces Un contraste Entre cosas Buenas y malas A veces Es un gris Oxford ¿Sabes cuál es ese? El que casi Es un negro ¿Verdad? Está oscuro Está feo La situación Y a veces Es un gris Perla Casi todo Está bien Pero hay un Pequeño detalle Que está Causando Alguna incomodidad Ojalá Que tu vida Ahorita Esté siendo Como un gris Perla Donde tengas Problemas Pero sabes Que la mayor Cantidad de tiempo Estás contento Estás feliz Y es que mira La vida Tiene cosas Negativas Y positivas Y no Es como una Batería Si una Batería No tiene Un polo Positivo Y un Negativo No funciona Tiene que Tener las Dos Cosas Y como veo Que ya están Cansados De estar Sentados Vamos a Hacer un Ejercicio ¿Qué les Parece? Ok Cuando tú Sientes que Las cosas Van bien Y positivas Te sientes Arriba ¿Verdad? Y cuando Sientes que Las cosas Van mal Y pasa algo Negativo Te sientes Abajo Entonces vamos A hacer Un ejercicio Voy a decir Una serie De acontecimientos Y si no Aplica Para tu vida Imagínate Que lo estás Viviendo Entonces cuando Diga algo Positivo Te paras Y cuando Diga algo Negativo Te sientas Para los que No hicieron Workout Hoy Tienes Tienes Mucha Salud Mira Algunos Se siente Algunos Se quedaron Sentados Dicen Que Piensan Tal vez Que la Salud No es Cuando Tienes Salud Te sientes Arriba ¿Verdad? Te Enfermas Te Sientas ¿Verdad? Nace Alguien En tu Familia Muere Alguien En tu Familia Te Aumentan El Sueldo En el Trabajo Ay Si Se Se Paran Todos ¿Verdad? Te Despiden De Tu Trabajo Ok Carlos Se Anima Cuando Lo Despidieron Te Graduaste Perdiste Una Clase Encontraste Encontraste A la Pareja De Tu Vida Vamos Ovi Conociste A Tu Suegra Algunos Hicieron Trampa ¿Verdad? Ok Ahí Ahí está Hay Cosas Negativas Y Cosas Positivas Para que Quede Para que Quede Registrado Yo sé Que mi Mamá Está Viendo Alicia Se quedó De pie Ok Te Te Quiere Pero Sabes Así Es La Vida O sea Así Es Mi Vida No Es La Tuya Pero Es Una Serie De Cosas Buenas Y Malas Hay Muchas Cosas Por Las Cuales Estar Agradecido Pero Hay Muchas Cosas También Por Las Cuales Estoy Sufriendo Estoy Muy Agradecido Por Tener Un Trabajo Por Tener Salud Por Tener Una Esposa Increíble Por Tener Una Iglesia Por Tener Hermanos Por Tener Tantas Cosas Pero Sabes Hay Ciertas Manchitas En Mi Vida Fuertes Muchas Veces Una De Ellas Si Quiero Ser Abierto Con Ustedes Hoy Mañana Es El Cumpleaños Número 13 De Mi Hijo Más Pequeño Y No Está Conmigo Hoy Mi Hermana Le Estaba Partiendo Un pastel Y Me Lo Puso Ahí En Directo Le Cantamos El Happy Birthday Aunque Sea Así En Videoconferencia Pero Para Mi Es Muy Difícil Muy Fuerte Soy Feliz Pero Existen Cosas En Mi Vida Que No Me Dan La Completa Felicidad Nadie Puede Decir Que Tiene La Completa Felicidad O Que Lo Tiene Todo A Todos Nos Hace Falta Algo A Todos Nadie Puede Decir Aquí Que Lo Tiene Todo Si Alguien Le Hace Falta Algo Algo La La Siguiente Característica En Mi Camino Hasta Ahora Es Ah Bueno Hablando De Esa Escritura Todo Tiene Un Momento Oportuno Hay Un Tiempo Para Todo Lo Que Se Hace Bajo El Cielo Un Tiempo Para Nacer Un Tiempo Para Morir Verdad Dice Un Tiempo Para Reír Para Llorar Para Agarrar Para Dejar Ir Así Es La Vida Pero La Siguiente Característica De Mi Camino Es Que Mi Camino Es Único Y Eso No Quiere Decir Que Yo Como José Antonio Me Sienta La Última Coca Cola Del Desierto Es Cada Uno De Ustedes Su Camino Es Único No Existe Un Camino Igual O sea No Existe Una Vida Igual A La Tuya ¿Han Escuchado Estas Noticias Últimamente Por ejemplo El año Pasado Salió Un modelo De un Teléfono Que no Voy a Decir La Marca Para No Quemar Al Samsung Pero Este Pero Dice Que Un Modelo Específico Agarraban Fuego ¿Verdad? Entonces ¿Qué Hicieron? Sacaron Del Mercado Todo El Lote Todo ¿Por qué? Porque Todos eran Igualitos Una Marca De Carro Específica Que ahora Si no Voy a Decir Sacó Que las Bolsas De Aire De Ese Carro No Funcionaban Bien ¿Y Qué Hizo Qué Hizo Este La La Fábrica Sacó Del Mercado Todos Esos Carros Porque Todos Fueron Fabricados Igualitos Ahora Hablando De Mi Vida Hablando De Tu Vida Eso No Se Puede Porque Tú Fuiste Diseñado De Una Manera Tan Especial Y Mira Lo Que dice Salmo 139 16 Dice Tus Ojos Vieron Mi Cuerpo En Gestación Todo Estaba Ya Escrito En Tu Libro Todos Mis Días Estaban Diseñando Aunque No Existía Uno Solo De Ellos Imagínate Dios Diseñando Cada Uno De Los Días De Tu Vida Dios Estaba Diseñando Cada Cosa Que Iba A Pasar Así Es Que Mi Vida Mi Camino Ha Sido Único Por Por Porque Las Decisiones Que He Tomado En El Pasado Me Han Llevado A Ciertos Caminos Diferentes Que Si Hubiera Tomado Una Decisión Hubiera Estado En Este Lugar Por Ejemplo Si Yo Hubiera Decidido Seguir En La Carrera De Las Armas En El Colegio Militar A Estas Alturas Según Los Amigos Que Tengo Sería Coronel En El Ejército En Guatemala Pero Por Otro Lado Tal Vez Estaría Como Diría Por Ahí Volando Espalda En Un Cementerio Ya Estaría Ya Muerto Porque Justamente En Guatemala Había Mucha Guerra En Ese Entonces Y Muchos De Mis Ex Compañeros Ya Murieron Murieron Es Triste Pero Sabes Hace Un Tiempo Me Mandaron La Placa Conmemorativa De Los 25 Años De De La Promoción De Donde Yo Estaba En El Colegio Militar La Placa Conmemorativa Y Era Triste Ver Un Montón De Crucecitas A La Par De Muchos Nombres Eso Significaba Esos Ya No Están Ya Están Muertos Entonces Nuestra Vida Va Tomando Cierto Curso Depende De Las Decisiones Que Vayamos Tomando Por Eso Es Tan Importante Pedir La Guía De Dios Pedir Que Dios Nos Dirija Para Tomar Mejores Decisiones Sabes No Podemos Cambiar Ya Las Decisiones Del Pasado No Podemos Yo No Puedo Cambiar Las Malas Decisiones Que Hice En El Pasado Pero Lo Que Si Puedo Cambiar Es Las Decisiones Que Hoy Estoy Tomando Para Que Mi Futuro Sea Diferente Yo Puedo Ser Juzgado Hermanos Por Las Decisiones Malas Que Tomé En El Pasado Definitivamente Si Puedo Ser Señalado Definitivamente Si Alguien Puede Hablar Mal De Mi Por La Vida Que Que Yo He Vivido Por Las Decisiones Que Yo He Tomado En El Pasado Definitivamente Si Pero Mi Propósito Es Que Nadie Pueda Decir Nada De De Decisiones Que Hoy Estoy Tomando Es Lo Que Cada Uno De Nosotros Debería Pensar Sabes Que Si He Metido La Patas Si La He Regado Pero De Lo Lindo Pero Sabes Que Quiero Hacer Bien Las Cosas De Aquí En Adelante Y Sembrar Diferente Deja De Preocuparte Ya Por La Cosecha Que Estás Recibiendo Y Empieza A Preocuparte De Lo Que Estás Sembrando Hoy A veces Vivimos Quejándonos Es Que Mira Si Yo No Hubiera Hecho Tal Cosa No Estaría Así Si Yo Hubiera Seguido Acá Entonces No Estaría Aquí ¿Por qué No Te Empiezas A Preocupar De Lo Que Estás Sembrando Hoy Empieza A Cambiar Hoy Para Que Lo Que Mañana Veas Sea Diferente Porque si no Vamos a Seguir Nada Más Lamentándonos De Lo Del Pasado Y Nunca Vamos A Ser Capaces De Empezar A Cambiar Nuestra Vida La La Siguiente Característica De Mi Camino Es Que Mi Camino Es Incierto Y Ahora Quiero Hablar De Un Hermano Que Para Mí Ha Sido Un Ejemplo En Este Tiempo Sabes Hace Algún Tiempo Cuando Cuando Rubén Recibió La Noticia De Que Estaba Enfermo Y Que Iba A Empezar Este Tratamiento Y Que Obviamente Había En Él Ese Ese Miedo Tal vez Ese Temor Esa Esa Tristeza No Sé O sea En realidad No Puedo Estar En La Vida De Él Pero Sabes Si Había Una Incertidumbre Que Va A Pasar Y Sabes Es Increíble Verdad Verlo Ahora Y Ver Que Su Tratamiento Va Avanzando Bien Que Su Cuerpo Está Respondiendo Bien Pero Qué Tal Si No Lo que Más Me Reta De Él Lo que Más Me Anima De Él Es Que Es Incondicional Es Incierto Y Yo Le Decía Algo A Él Y Aquí Está No Me De Mentir Decía Sabes Qué Definitivamente Vas A Morir Pero Yo También Y Todos Aquí Eso Es Algo Cierto Acabamos De Recibir La Noticia De Una Hermana De 23 Años Hay Niños Que Están Muriendo Ahorita Pero Por Otro Lado Mi Papá Tiene Más De 90 Años Y Se Levanta A 5 De La Mañana A Trabajar Mi Mamá Lo Regaña Le Dice Ramiro Acostate Ya No Tienes Nada Que Hacer Y Le Dice Si Tengo Que Terminar Una Puerta Tengo Que Ir A Ver Las Colmenas Tengo Que Cualquier Cosa Hace Pero Se Mantiene Activo Pero Sabes La Vida Es Así En El 2010 Yo Estuve A Punto De Morir En Un Accidente Automovilístico A Los 40 A Estuve En Coma Estuve En Hospital Cuando Desperté En Realidad No Recordaba Nada Pero La Vida Es Así Y Eso Es Lo Que Dice Santiago 4 13 14 Ahora Escuchen Esto Ustedes Que Dicen Hoy O Mañana Iremos A Tal O Cual Ciudad Pasaremos Ahí Un Año Haremos Negocios Ganaremos Dinero Y Eso Que Ni Siquiera Saben Que Sucederá Mañana ¿Qué Es Su Vida Ustedes Son Como La Niebla Que Aparece Por Un Tiempo Y Luego Se Desvanece ¿Cuál Es Nuestra Expectativa De Vida Hermanos ¿Cuánto Es Lo Más Que Pretendemos Vivir 100 Años 80 No Sé Pero Pero Realidad Nuestra Vida Es Tan Fugaz Se Va Tan Rápido Que Deberíamos Dejarnos De Preocupar Tanto Por Por Trivialidades Por Cosas Sin Sentido Y Poner Realmente Las Prioridades Donde Deben Estar ¿Qué Va A Pasar Conmigo En Ese Momento No Importa Si Es Mañana No Importa Si Es Dentro De Diez Años No Importa Si Es Dentro De Veinte Años O Treinta No Importa Si es Un día Más De Vida Lo Que Tengo Quiero Que Valga La Pena Ese Día Que 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 Cuando Yo Esté En Ese Momento En Una Caja O Lo Que Sea En Un Cofre Mi Espíritu Puede Estar Regocijado Aunque Todos Los Demás Estén Llorando Ese Debería Ser Nuestro Propósito Y Por último Mi Camino Ha Sido Abstracto Yo Sé Que Esa Palabra Es Un Poco Abstracta Esto Es Abstracto Sabes Este Es Un Cuadro De Un Autor Que Se Llama Pablo José Francisco Juan Nepunoceno María De Los Remedios De La Santísima Trinidad Cipriano Y Picasso Así Se Llamaba Si Yo Creo Que Por eso Pintaba Así No Sabía Ni Qué Onda Ni Imagínate Con Un Nombre Como Ese Ese Cuadro Se Llama Desnudo Y Naturaleza Muerta Yo Me Declaro Un Absoluto Ignorante De Las Artes En Cuanto A La Pintura Yo En Realidad Si Me Lo Regalan Para Mi Casa Tabeto Tabeto Pondría En El Baño No Sé Pero Ese Cuadro Vale Millones De Dólares Millones El Original Es Impresionante Ahora Si tú Dices Pero Dónde Está La Naturaleza Muerta O sea De Dónde Sabes Tendríamos Que Preguntarle Al Autor Tendríamos Que Preguntarle A Él Dónde Lo Ve Cómo Él Sin Duda Lo Ve Y Alguien Por Supuesto Que Es Conocedor De Las Artes Me Estará Diciendo En Este Momento Que Ignorante Eres Por Supuesto Que Ahí Se Ve Yo No Lo Veo Perdónenme Pero Sabes Cuando Hablamos De De Nuestro Camino Nuestro Camino Es Abstracto Para Nosotros ¿Por qué? Porque dice El Señor Por el Señor Son ordenados Los pasos Del Hombre ¿Cómo Puede Pues El Hombre Entender Su Camino? O sea Lo que Está Diciendo Aquí Es Dios Sabe Por qué Hace Las Cosas No Yo No Me Toca A Mi Entender A Dios Hoy En Día Hay Muchas Corrientes Y Muchas Personas Tratando De Entender El Proceso De La Creación Entender Por qué Esto Entender Por qué El Otro Y Sabes Cuando Se Trata De Dios Cuando Se Trata De Nuestra Vida No Se Trata De Entender Se Trata Simplemente De Fe Quizá No Entiendas Todo Lo Que Pasa Lo Importante Es Entender Que Todo Lo Que Pasa En Tu Vida Es Parte De Un Plan El Milagro Más Grande Por Ejemplo Que Dios Hizo O Que Dios Está Haciendo En La Vida De Personas Como Rubén No Es Su Salud Física Porque Su Salud Física La Puede Perder Y La Va A Perder En Determinado Momento Cada Uno De Nosotros En Determinado Momento Va A Perder Su Salud De hecho En Mi Mesita De Noche Ahora Lo Que Tú Puedes Ver Ahí Es Un Big Vaporú Cuando Me Levanto Si Me Lesiono Hasta Dormido Amanezco Con Una Con Un Dolor En El Cuello Y Dijo Pero Qué Tonto Hasta Dormido Me Lesiono Así Es La Salud La Vamos A Perder Hay Ciertas Cosas Que No Entendemos Pero Es Parte De Un Plan Y Sabes Lo Que Lo Que Yo Le Decía A él Sabes Que El Plan Sin Duda De Dios En Tu Vida Está Realizándose Cuántos De Nosotros Estuvimos Orando Por Él Sabes Nos Unimos Con Un Propósito Y eso Es Ya Mucha Ganancia Sabes Hermanos Este Ha sido Mi Camino Ha sido Un Camino Gris Un Camino Único Un Camino Incierto Y Un Camino Abstracto No Sé Tú Cómo Ha sido Tu Camino Si Ha sido Color De Rosa Si Sientes Que Que Tú Eres Igual Al Montón No Eres Igual Si Piensas Que Tienes El Control De Tu Futuro O Si Tienes Clarito Todo Todo Lo Que Está Pasando A Tu Al Red Si Es Así Entonces Tu Vida No Se Parece A La Mía Pero Si Es Así Entonces Nuestras Vidas Son Muy Comunes Por Eso Es Que Sabiendo Todo Eso Hermanos Al Final La Conclusión De La Clase Es Que Necesitamos Necesitamos Una Guía Necesitamos A Alguien Necesitamos Que Alguien Nos Diga Sabes Que Vete Por Ahí Pero Tenemos La Tenemos Que Tener La Actitud De Humildad La Actitud De Si Sabes Que Quiero Quiero Tomar El reto Quiero Hacerlo Ojalá Que Hayan Servido Estas Pequeñas Palabras Es Un Mensaje Sencillo Y Todo Esto Para Explicar La Canción Sabes Esa Canción Parece Que La Escribió Un Caballo Porque Dice Toma Tú Las Riendas De Este Necio Corazón Y Llévame Al Lugar Donde Quieras Que Llegue Porque Yo No Puedo Yo No Puedo Hacerlo Solito Y No Se Preocupen El Autor No Se Va Ofender Por Lo Que Le Estoy Diciendo Así Es Que Vamos A Orar Y Después De La Oración Que Les Parece Si Volvemos A Cantar La Canción Para Que Se Vaya Quedando Va A Ser Una De Las Que Vamos A Cantar Ese Día 14 De Septiembre Padre De Cielo Señor En este Momento Queremos Reconocer Reconocer Padre Que Que No Podemos Hacerlo Solos Que Padre Que Necesitamos De Ti En Cada Momento Señor Que Muchas Veces El Camino Es Tan Incierto Que No Sabemos Por Donde Señor Pero Tú Conoces El Camino Tú Eres El Camino Señor Queremos Pedirte Padre Que Nos Guíes Que Seas Tú Quien Está En Control De Cada Situación En Nuestras Vidas Que Cada Situación Padre Ya Sea De Salud Ya Sea De Problemas Económicos Ya Sean Problemas Familiares Cualquier Situación Que Este Pasando En Nuestra Vida Señor Que Tú Tomes El Control Señor Queremos Padre Depositar Toda Nuestra Confianza En Tus Manos Y Que Padre Al Final Del Camino Tú Puedas Estar Esperándonos Con Los Brazos Abiertos Gracias Padre Por Este Tiempo Te Agradecemos Todo Señor En El Hombre De Jesús Amén Oh es que no habían recibido las ¿Estamos listos? Vamos Paz Vamos, te cedo el timón, ya no quiero dirigir mi vida, Dios Señor, toma tú la rienda de este necio corazón y llévame hacia el lugar donde quieras que llegue. Te doy el control, el control de todo, todo, todo lo que soy, ya traté de hacerlo a mi manera, no funcionó, lo hago muy mal, cuando he seguido mi propio camino. Oh Señor, guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti. Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir. Guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti. Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir. Guíame, guíame. Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir. Guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir. Guíame, 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 gu control, el control de todo, todo, todo lo que soy, ya traté de hacerlo a mi manera, no funcionó, lo hago muy mal, cuando he seguido mi propio camino, guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti, guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir, guíame, guíame, oh Señor, no voy a ninguna parte sin ti, guíame, guíame, oh Jesús, porque sin ti yo no sé a dónde ir, guíame, guíame. Amén, que pasen buen día.